¿Has pensado en mejorar tu perfil profesional? Estudia la nueva especialización en Internet de las Cosas. Universidad EIA. Inscripciones abiertas en www.eia.edu.co Hola María, ¿qué tal compañeros televidentes? Muy buenas tardes. Nosotros continuamos en esta aventura de la Biela Rutera con la Vuelta a Colombia, en donde terminó la quinta etapa, una fracción de 146 kilómetros entre Armenia, Quindío y el municipio de Belalcázar en el departamento de Caldas. La competencia comienza a poner a los ciclistas en su sitio, pero veamos primero las reacciones del ganador en esta fracción. Me sentía con fuerzas, los compañeros de fútbol me dieron alcance en el frente de montaña, decidí guardar mi fuerza. Para Juan Pablo Suárez del equipo EPM, el único título que le falta es la Vuelta a Colombia y va tras de él. El escalador de mil batallas ha corrido en Europa, ha subido al podio en múltiples carreras nacionales e internacionales, pero siempre el título de la Vuelta a Colombia le ha sido esquivo. Siempre he estado ahí en el podio, esperemos que este año sea la vencida y podamos traer ese trofeo para casa. Al alto de la línea llegó en el segundo lugar y ahora se ubica en el top 10 de la competencia, con el objetivo de alcanzar su primer título de la Ronda Nacional. Este año empieza un poco, digamos, entre comillas, más tranquilo con el prólogo. El campeón panamericano de pista y medallista en ruta espera obtener su anhelada victoria este domingo en Bogotá. En coordinadora evolucionamos para seguir moviendo el progreso de Colombia. La noticia en Movimiento de la Vuelta a Colombia en su versión 71 es... Jessit Albeiro Pira, un juvenil que pasa del anonimato a la gloria en esta Ronda Nacional. Jessit Albeiro Pira explotó del manojo de pedalistas y se convirtió en el ciclista revelación de la Vuelta al dejar regados a grandes capos del pelotón nacional. El año pasado empecé a montar profesionalmente. Empecé en nacionales, en Tunja, entonces de ahí empezó todo. Nacido en Siachoque, Boyacá, hace 21 años, Pira era un total desconocido, hasta demostrar en la pasada Vuelta de la Juventud y en esta Vuelta a Colombia que está para grandes gestas. El año pasado corrimos la Vuelta de la Juventud, me caí, me fracturé la clavícula y este año yo creo que hice top 7. Jessit Pira, ganador de la etapa en la línea. Incluso ahora sueña en grande. Mi sueño es estar en Europa, ese es mi mayor objetivo hoy. Pira del equipo Alcaldía de la Vega, ahora se convierte en uno de los opcionados al título de la Vuelta y confirmó que es otro de los talentos escondidos del país que requieren más apoyo oficial. Mantente alerta, cuídate y cuida a las personas que quieres. Si sales al comercio, no bajes la guardia. Lávate las manos, usa tapabocas y conserva la distancia. Síguete cuidando para volvernos a abrazar. Alcaldía de Medellín. Una mujer del equipo Llaneros confirmó el papel fundamental de las chicas en la Vuelta a Colombia. Es la dama de los llaneros en esta ronda nacional y aunque no está montada sobre la bicicleta, su trabajo también es de alto rendimiento. Tenemos que estar en disposición de los muchachos, sus necesidades, tratar de que no les falte absolutamente nada al momento de la partida y obviamente en cada uno de los momentos de las etapas. Ella organiza, protege, sirve, empaca y cuida la salud de sus pedalistas y se convierte en alma y cuerpo de todo su equipo. Hay roles que pueden complementar un poco más el equipo, no solo desde la parte técnica sino desde el acompañamiento multidisciplinario. Es bendita entre los hombres de su escuadra y fundamental para obtener grandes resultados. A lo largo del tiempo la fisioterapia ha tenido una gran acogida en el deporte, sin embargo el deporte de este tipo como el fútbol, el ciclismo, son muy machistas. Con la cámara de Aldrúbal Rúa nos veremos desde otro punto de Colombia. Hasta pronto. Chao.